DC Comics ha comenzado a compartir algunas imágenes que nos hacen creer que su equipo más importante, la Liga de la Justicia, está en sus últimos días. Y es que la editorial tiene entre sus planes cancelar el título en abril de este año. Hola a todos, soy Decotapia y este es mi canal de cómics y hoy te presentamos Death of Justice League, lo nuevo de DC Comics. Parece que las cosas no van nada bien en DC Comics, ya que desde su universo cinematográfico buscan borrar por completo lo ocurrido con el Snyder Cut y por lo tanto la Liga de la Justicia que conocemos. Y al parecer esto también se verá reflejado en la editorial al presentarnos en el mes de abril, Death of Justice League. Mirando la portada podemos ver algunos héroes fundadores de la Liga de la Justicia, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman y Jon Stewart como Green Lantern, todos ellos han muerto. Justice League número 75 se centrará en la batalla apocalíptica entre la Liga de la Justicia y Dark Army. En un multiverso muerto, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Martin McHunter, Hot Gear, Aquaman, Green Arrow, Black Canary y Satana se embarcarán en esta misión y solo uno regresará para contar al resto del universo lo que ha sucedido. ¿Pero realmente será el final de la Liga de la Justicia o solo será por algunos números? Algo curioso de esto es el número de la publicación, ya que hace 30 años en Superman número 75 marcó la muerte del personaje y uno de los cómics más icónicos de la editorial. Se podría entender que esto solo podría ser un tributo por las tres décadas de la publicación, tal vez una especie de portadas variantes al respecto. Pero tal parece que no, DC Comics tiene otros planes. El escritor Josh Williamson ha declarado Es muy serio, es una oportunidad interesante para hacer esto en el 30 aniversario de la muerte de Superman, que sucedió en Superman 75. Tomamos Justice League 75 y hacemos Death of Justice League. Creemos que la gente entienda que esto es serio y que tendrá un gran impacto en el universo de DC. Recuerdo la experiencia de leer la preparación para la muerte de Superman y luego esperar bajo la lluvia mi copia del número 75. Creo que una de las razones por las que la historia fue tan poderosa fue que después de la historia Funeral for Prime, no hubo cómics de Superman durante tres meses. Eso es parte de lo que nos llevó a tomar la decisión de este último número de la Liga de la Justicia. Pero luego, tres meses después, todavía no habrá un cómic de la Liga de la Justicia. Pasará un tiempo y eso será una parte importante de cómo se verá el universo de DC después de esta historia. No existe la Liga de la Justicia. Además, agregó más detalles sobre la trama del número. La Liga de la Justicia es llamada para luchar contra este ejército oscuro, que se ha estado construyendo en el borde del multiverso. Se enfrentan a este ejército oscuro y pierden. Veremos cuáles son las ramificaciones de perder a la Liga de la Justicia. Se podrá ver cómo reaccionan los nuevos héroes. Cómo reaccionan algunos de los héroes que han existido por un tiempo junto a ellos. Veremos cómo reacciona la gente sobre ese terreno ante esta idea de la muerte de la Liga de la Justicia. Y luego tú, tu reacción. Veremos también cómo reaccionan todos los villanos. De momento, tanto la trama como las declaraciones resultan muy interesantes. Y nos hacen querer que llegue este mítico número 75. Pero tendremos que esperar hasta el mes de abril para conocer todos los detalles. Y por supuesto, saber si realmente murió o solo es una pausa de uno de los equipos más icónicos de DC Comics. Compárteme tu opinión. Te agradecemos por ver este video. No olvides compartirme tus opiniones en la caja de comentarios. Ya que sin ustedes y su participación, este espacio no sería posible. Y le mando saludos a mis decomiqueros. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales. Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita. Y por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Decotapia y nos vemos en el siguiente cómic. Gracias.